Sí, en realidad no vamos a presentar un proyecto, vamos a presentar el proyecto. Porque en realidad esto es lo más anhelado de todos los misioneros, por eso acá estamos con el ingeniero Fonsanto, que en realidad esto, cuando yo venía recién decía, no puedo creer, no puedo creer. Y creo que a todos los misioneros nos pasa eso, de pensar que vamos a tener el gas tan anhelado por todos nosotros, por los misioneros, también los del NEA, ¿no es cierto? Porque siempre nos sentimos allá, el trasero de la Argentina. Así que, bueno, simplemente agradecer, agradecer, traigo las palabras del gobernador de la provincia, el vicegobernador, también del presidente de la Cámara, agradecer a la presidenta y al ministro y a todos ustedes, porque vino un equipo maravilloso, más de 25 personas acá, a contar un poco todo lo que es esto que sufrimos tanto, sufrimos tanto los del interior, ¿no? De no tener gas. Entonces, que ahora vamos a poder, por supuesto que se va a licitar, seguramente los técnicos van a contar todo el proceso. Nosotros trabajamos en conjunto con ellos, también trabajó el Obras Públicas, el ingeniero Marcelo Bacía Lupi, todo el equipo de la provincia que tiene que ver con estos temas, trabajaron en conjunto, nosotros en cuanto a lo que es impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental, está en perfectas condiciones de empezar la licitación. Bueno, así que para la producción, para el desarrollo de la provincia, para nosotros como misioneros comunes que somos, de poder decir, bueno, tenemos gas instalado, esto es maravilloso, chicos. Así que la verdad, ingeniero, muchas gracias, muchas gracias por venir, por darnos, porque en realidad estas cosas, si no hay decisión política, no se las hacen. Así que, bueno, agradecer a la Presidenta, y bueno, estamos todos contentos, seguramente le van a preguntar a usted las cosas, pero nosotros, esas ilusiones que tenemos, decimos, nunca va a llegar, justamente hoy, va, este año, tenemos, también está la ley de endroenergía, que tiene que ver con el bosque nativo, así que también quiero decir, que el bosque nativo, agradecido, agradecido, el ambiente misionero, agradecido, porque vamos a, no vamos a ocupar tanta leña, y por más que hay empresas que ya están haciendo bioenergía, pero también estamos trabajando en la ley, que la ley se cumpla, pero también queremos gas natural, así que, agradecidos, agradecidos. Gracias.